No estamos obligados A vivir como vivís Por un papel firmado Ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contorato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y digámonos adiós Aquí está el apartamento Si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Mejor démonos las manos Y digámonos adiós Rompamos el contorato De nuestro amor barato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y digámonos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!